¡Relojeros, qué orgásmico gusto estar con ustedes el día de hoy! Podcast, ya extrañábamos hacer un poco de contenido auditivo para entretenernos un rato. Hoy traemos invitadas de una actividad que ya nos platicará Fer, que tuvimos hace algunas semanas. Nos acompaña Oscar, nos acompaña Yellow y nos acompaña Fer. Entonces, vamos a darle tema interesante hoy. Creo que el objetivo es platicar sobre Rolex. Pero ya iremos tocando tema con nuestro gran invitado. Mi querido Fer, dale, ¿qué esos lentes están? No, 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 no te pases de lanza, güey. Ni Don Ramón se ve tan chico. Anda muy falso. ¿No han visto ese de Don Ramón cuando le contesta a Doña Florinda? Está brutal. En fin. Bueno, pues a ver Fer, platícanos, ¿qué onda? Este, pues como algunos de los que nos escuchan y nos ven, saben, hace no mucho tiempo salimos a nuestras redes sociales con una publicación que estábamos buscando un experto Rolex, ¿no? Rolex creemos que es una marca que tiene mucho de qué hablar. Es una marca que hasta cierto punto crea controversia y muchos puntos de vista alrededor de la marca. Entonces, se nos hizo interesante traer a la mesa a una persona que tuviera mucho de qué hablarnos y, pues, justo nutrirnos, ¿no? En todo, todo el mundo Rolex. Entonces, encontramos en Instagram a Héctor Rojero. Este, podría decir cosas de él, pero creo que le voy a ceder la palabra para que nos cuente así rapidísimo. ¿Qué onda con los relojes? Y, pues, a ver, Héctor, cuéntanos de ti, háblanos. Háblanos de ti. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos, este, querido Tocayo, Fer, Oscar, Yellow, un saludo para todos. Gracias por la invitación y, efectivamente, el día de hoy estamos aquí para hablar un poco de Rolex, de relojería, de todo, divertirnos un ratito, pero soy meramente coleccionista yo, colecciono principalmente Rolex, también colecciono de otras marcas, tengo aproximadamente unos 18 años coleccionando relojes, entonces ya tenemos bastante camino y el que nos falta por recorrer, pero aquí estamos para ayudar a todos, para que nos escuchen, para los que nos están viendo, para que entiendan un poco más del mundo de Rolex. Oye, pues, empezaste muy chavito, ¿no? ¿Qué tienes, 24? No, 34 años. Ah, no sé. Te voy a un ratito. Pues, bienvenido, Héctor. La verdad es que estamos bien contentos de que la banda allá afuera se interese por temas relojeros y, además, también se interesa por cosas que hacemos en el bloqueo. Y gracias, Fer, por esa iniciativa. Pero antes de entrar en un tema un poco más profundo sobre Rolex, me encantaría preguntarte, ¿qué es lo que debemos, como seguidores de la relojería, como aficionados, saber sí o sí de Rolex? O sea, danos tres, cuatro facts así básicos, clave, que necesitemos saber y que allá afuera necesiten generar esa cultura relojera sobre Rolex. Ok. Número uno, yo creo que la más conocida, Rolex, es la marca que más vende relojes en el aspecto de lujo. Porque todo mundo sabemos que la marca actualmente que más vende relojes es Apple Watch, ¿no? Pero en el aspecto de lujo es la marca que más vende relojes. Rolex, el nombre de Rolex. Ni más ni menos, es bien sencillo. Mucha gente se pregunta, ¿no? ¿De dónde viene Rolex? Rolex, cuando lo creó Hans Wildorf, él quería un nombre corto, algo fácil de que fuera en cualquier idioma, que fuera muy fácil de pronunciar. Entonces, en realidad, Rolex significa nada. O sea, literal significa nada, ¿no? Rolex. Nada más él unió dos palabras que le gustaron, que sonaban bien, que eran fáciles de recordar. Y pues bueno, crea Rolex. Literalmente fue así de, ¿cómo le pongo? Ah, se me ocurre, o sea, juntar Ro. Ajá, exacto. Ni más ni menos así como Hans Wildorf hizo... ¿Pero por qué escogió Lex? O sea, Ro de reloj y Lex de... me suena chido. Sí, nada más por eso. Literalmente nada más porque era una... o es un nombre fácil de pronunciar para cualquier idioma, español, inglés, árabe, Rolex. Entonces, por eso se eligió. Rolex produce actualmente más de 2.000 relojes por día. Y que no son tantos, o sea, si lo ves en perspectiva mundial. Oye, es que yo creo que le pusieron Lex, güey, por Lex Luthor a finales de los 1800s. Estaba como de moda. 2.000 relojes por día creo que sí son bastantes, ¿no? No, güey, son súper poquitos. Pero considerando la marca que es, creo que sí son bastantes, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo... 2.000 relojes por día son 60.000 relojes mensuales. ¿Pero cuántos te gusta que haga por día Timex, por ejemplo? Ah, no, pues una locura. No, no, bueno, güey. O sea, Omega, por ejemplo, produce en su fábrica cerca de 16.000 relojes mensuales. ¿En serio? Entonces, o sea, 60.000 se me hace considerablemente... Pero está raro, ¿sabes? Porque, o sea, la demanda no creo que sea mucha. O sea, también, ¿para qué quieres que haces tantos y se te queda? Porque no es como que a cada... En el mundo, yo creo que sí es bastante, güey. Son 6.000. Yo creo que es un daño. Y son un chingo de guachitos. Sí, claro, más adelante ya estaremos por ahí comentando un poquito de la situación actual de Rolex y del desabasto que hay de Rolex. Bueno, pero te interrumpimos, Héctor. Entonces, ese es el segundo pack. El tercero, si es que tienes por ahí, ¿no? Sí, claro que sí. Yo creo que el tercero y el más importante que Rolex es el creador del primer reloj hermético. Que fue un Oyster en 1926. Ah, caracas, neta. A ver. Sí, sí. Es el creador del primer reloj hermético en 1926. Y el modelo lo llamó Oyster. No el Submariner, Oyster. El Oyster, sí. Para la gente que no sabe que es un reloj hermético. Para la gente que no sabe que es un reloj hermético, ni más ni menos, y poniéndolo muy fácil, es un reloj que es resistente al agua. ¿Cómo se pudo saber en 1926 con el Oyster que era hermético? Fue porque una mujer de nombre Mercedes, no recuerdo por ahí el apellido, cruzó el canal de la mancha, el canal de la mancha con el reloj puesto. Ándale, papá. ¿Y fue hecho para ella? Fue hecho para ella, ni más ni menos. Ah, muy bien. Oye, y... Para una mujer. ¿Cómo? Que para una mujer. Sí, para una mujer, para Mercedes. ¿Y tienes idea de por qué era Oyster? O sea, ¿por qué ahí salió el primer modelo con...? No, 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 para nada. No, no, ese dato sí te lo fallo, tocayo. Aseguro Fer se lo sabe por los lentes que trae. ¿Traes algún facta ahí adicional? No, nada más ahorita, bueno, para empezar con esos tres, que son yo creo que los claves de Rolex, que es, como comentaba, una de las marcas más importantes y de los patrocinios que tiene, ¿no? Simplemente en el deporte patrocina la Fórmula 1, patrocina Wimbledon, patrocina el Abierto de Australia, el Máster de Shanghai. Patrocina esa madre, patrocina... Que yo creo que parte de la fase crítica de su gran posicionamiento pues es justamente estar inmerso en un chorro de deportes, ¿no? Creo que ha sido también clave. Muchos personajes han tenido o usado relojes icónicos. Bueno, se volvieron icónicos. Claro. De alguna manera eso también le ha pegado en positivo a la marca, ¿no? La neta es que creo que yo te agregaría un fact que es una marca que amas o que odias 110%. O sea, creo que es un factor diferenciador allá afuera porque o lo odias o lo amas. Yo creo, y mira que lo dijiste de forma muy interesante en los smartwatches, decías que Apple es el que más... A mí me gusta llamarlo dispositivos, ¿no? Es el que más dispositivos electrónicos de muñeca fabrican. Pero de alguna manera la realidad es que Rolex 600 mil relojes al año a mí se me hace un modelo y me gustaría tocar ese tema que lo dijiste hace unos minutitos. El tema del desabasto de Rolex, creo. Totalmente. Es una locura. Actualmente, en pleno 2021, es una locura conseguir Rolex. Sobre todo, todo comenzó con el acero, ¿no? O sea, cualquier modelo de acero era imposible conseguirlo, ¿no? Submarinar de acero, de ellos de acero, ni se diga Daytona de acero, ¿no? Yo, en mi opinión personal, ¿a qué le atribuyo al desabasto? No sé si Rolex esté produciendo menos para hacer esa táctica de la oferta y la demanda, ¿no? Porque, ¿cómo te explicas tú? Y me voy a atrever a enseñarlos en este momento. ¿Cómo te explicas tú que un Daytona carátula blanca, que lo denominan panda, por ahí, en parte de los apodos de Rolex, que otro fact es que a Rolex no le gusta que le pongan apodos a sus relojes. Para los usuarios. Sí, para los usuarios. Es más fácil de identificarlos, ¿no? Porque es un poco, perdón que me salga un poquito de tema, pero es un poco como los Seiko, ¿no? Como el Seiko Tortuga, el Seiko Este, para no decirle... ¿Por qué es más fácil de identificarlos? ¿Los nombres son difíciles o qué? ¿El nombre del modelo es difícil? La referencia, sí, sobre todo, porque es por números, entonces hay números y letras y se complica todo. Pero regresando al tema, lo que les comentaba, ¿cómo te explicas que un Rolex, un Daytona, un Panda, bacán todo lo de la boutique, el precio es de 12.513 mil dólares y en el mercado gris, actualmente en pleno 2021, ronda entre los 38 mil y los 40 mil dólares. Oye, entonces, si hay este Héctor, Héctor Reloquero, es que son dos Héctor, Héctor Bueno y Héctor Malo, ¿cómo los diferenciamos? Héctor Bueno y Héctor Malo. Héctor Reloquero, entonces si hay desabasto de Rolex, ¿consideras tú que un Rolex podría ser una inversión, comprarlo? O sea, es decir, hoy no compré un Rolex y mañana ya lo podría revender a triple doble de su precio. Sí, totalmente. Hay muchos modelos, cabe aclarar que no todos los modelos, actualmente de unos meses para acá, también los modelos de oro se están cotizando mucho, como comentaba, primero era lo de acero, todo, todo lo de acero, pero ahora ya hay mucho de modelo de oro que está subiendo mucho de precio. Claro que otra vez, en mi opinión personal, esto es una burbuja, no sabemos cuándo vaya a tronar, pero lo que sí es una realidad es que se van a estabilizar los precios, no van a caer los precios de Rolex, no van a caer, pero sí tiene que llegar un punto en que se tienen que estabilizar, porque no han bajado nada y siguen subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y es cuando te dices, ¿cómo es posible que por tener un reloj ya tengo que pagar 25, 28 mil dólares más? Cuando si voy a la boutique, claro está, número uno, necesita ser cliente de la boutique o de la joyería, pero muy buen cliente, ¿no? Y después de eso, las listas de espera ahorita llegan a estar hasta cinco años de lista de espera por un Rolex. Sí, es una locura. Pero entonces... Oye, aprovecho... Ah, perdón, perdón. Ah, es que justo ahorita que estaban hablando de materiales, cabía perfecto porque me dio la tarea también de investigar algunos datitos curiosos, entonces ya estaba así como con ansias de sacar este datito que me parece que entra perfecto ahorita. Que Rolex patentó, creó su propio metal, ¿no? Y lo patentó, se llama Rolexium y este metal que según es propio de Rolex es una mezcla entre acero inoxidable y platino, ¿no? Y supuestamente después de que lo creó, lo patentó, muchas de las... de las... de las cajas, de los relojes, la parte posterior es de este material. Entonces justo creo que entraba perfecto ahorita en todo lo que nos estabas platicando, Héctor. Este, quería dejarlo por ahí nada más. Rolexium. Oye, pero... Rolexium. Yo tengo una duda. Este... El desabasto no tiene que ver con la generación del material, ¿no? O sea, es un desabasto de específicamente ese modelo, ¿no? O de los modelos de metal, pero no tiene que ver con que no exista metal. Tiene que ver con la pandemia, es un factor que ustedes, los expertos en Rolex, creen que es una estrategia de marca, ¿por dónde va la cosa? Yo creo que es totalmente estrategia de marca. Esto de los sobreprecios de Rolex ya tenemos dos años, un poquito más de dos años, casi me atreve a decir tres años que van para arriba, para arriba y no bajan. Y comentando o complementando el comentario que hacía el buen Fer, aparte del Rolexium, también tienen otros dos que son totalmente de Rolex, que uno es el Oyster Steel, que es el acero, que es más fino que todos los demás acero, que es el 904L y Rolex hace su propio oro, que es el Everose, que es el oro rosa, que es una alineación secreta de Rolex para conseguir un oro rosado perfecto. Fíjate que ahorita... Está bien interesante, que loco. Oye, esto del Rolexium está... Yo no me sabía ese dato, está muy cabrón. Sí, está cañón. Fíjate que... Oye, hijo, la verdad. Dale, Héctor. No, dale, porque yo iba a preguntarle algo más a... Uno de los temas que queríamos sacar a la mesa, Héctor, era, ¿por qué Rolex no propondrá más diseños? Y yo creo, en esta autorrespuesta que me voy a dar, es que entre la estrategia posible de escasez que la marca esté presentando y el limitar el desarrollo de nuevos modelos, hace que precisamente el valor de la marca genere mayor precio. O sea, generas un sobreprecio impresionante, ¿por qué? ¿Para qué chingados voy a proponer algo si mi objetivo es reducir la producción para entonces elevar los precios? Pues no necesito dar más cantidad de diseños o mayor cantidad de propuestas. ¿Por qué? Pues porque al final del día con lo que tengo y con la producción que estoy limitando, pues el propio precio de la poca oferta va a ser que la pinche demanda fue una locura y entonces los precios van a exorbitar. Que a lo mejor esa es una de las respuestas, yo por eso digo me estoy autorrespondiendo, que Rolex no proponga tantas cosas en términos de modelos o de diseños o de... Sí, mantiene... Porque una cosa es no proponer diseños y otra cosa es no proponer tecnología o materiales como nos decías ahorita del oro, del Rolexium y de este tipo de cosas, pero no sé tú qué opinas. Sí, claro, totalmente. O sea, sí tienes parte de razón ahí. También otra cosa, retomando otra vez ahí un poquito el tema, tiene mucho que ver que el precio se incremente dependiendo de qué modelo se descontinúa, ¿no? Porque de repente un Submariner, un Hulk te puede costar 12 mil, 13 mil, 14 mil dólares, pero de repente ya se descontinúa y de un día para otro ya vale 16, 17, 18 mil dólares. Entonces, tiene mucho que ver eso también, que qué tanto descontinúa Rolex, qué tanto qué tanto juego tiene con eso. Ahora, ¿por qué Rolex no propone? Yo creo que si bien todo mundo lo sabe, sigue con sus modelos clásicos, no se atreve a hacer algo distinto, por ahí acaba de sacar hace poco una de la línea Oyster Perpetual, unos colores muy llamativos, ¿no? Un verde, un amarillo, un coral, un azul color Tiffany, entonces es algo que Rolex no se había atrevido a hacer, a sacar ese tipo de colores, ser un poco más colorido, se atreve ahora y pues ver qué va a pasar, ¿no? O sea, lo que sí es que no se atreve tanto a jugar con materiales como lo hacen otro tipo de marcas como usar bronce, usar plata, hasta hace unos años atrás, que un poco ya más adelante también hablaremos de por ahí de los brazaletes de Rolex y eso, pero hasta hace poco acaba de sacar un brazalete que Rolex le llama brazalete, no le gusta que le diga correa en caucho, es la denominada Oysterflex, es una alineación ahí de de titanio con un recubrimiento de caucho, pero se atreve a sacarlo para mi gusto un poco un poco tarde, un poco atrasado, cuando ya hay otras marcas que ya habían hecho las combinaciones de oro y caucho, ¿no? Todo es, todo es, todo es una de ellas, ¿no? Sí, exacto, ni más ni menos, pero sí, este, o sea, hay un poco, un poco Rolex, también siento yo, y esta es mi opinión personal, que también puede haber un poco ahí de miedo al cambio de Rolex de salirse de lo clásico, ¿en qué aspecto? ¿Por qué miedo? Ahí les va, ¿en qué aspecto del miedo? Voy a hablar y salirme un poquito de marca y voy a tocar la marca de Odemar Piguet, Odemar Piguet hace unos años lanza un tan esperado cambio, un nuevo modelo, el código 1159 o, el cual a nadie le gustó, a nadie, todo mundo lo criticó, porque era un reloj sencillo, no era Odemar Piguet, no se iba a vender, entonces, creo yo que por ahí puede ir un poco Rolex que no quiera hacer algo nuevo por miedo al cambio. ¡Wow! Sí, el que tiene carácter es algo como mucho más terrenal, perdón, me interrumpí algo, dale, 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 algo muy terrenal y ya para ver otra pregunta que teníamos por aquí, es como, Rolex, y de verdad lo voy a aterrizar así de forma abrupta, es como los que son aficionados a los Volkswagen, ¿no? O sea, ya sabes que de los baguetos incluso les llaman, son estas personas que están enamoradísimas, principalmente de los Jettas, de Golf, ¿no? O sea, y son los coches más safe en diseño, no proponen nada, siempre es lo mismo, hay ligeros cambios, son un clásico, ¿no? Por ahí, lo que decías de los colores, que de pronto es algo más arriesgado, pero tú lo ves y dices, eso es súper safe, o sea, no hay nada de arriesgado ahí, pero creo que justo Volkswagen, si lo lleváramos hacia Rolex, es que tal vez quieren seguir como cautivando a la gente que ya tiene, ¿no? A la gente que ama Rolex o en este caso Volkswagen y no les interesa ampliarlo, ¿no? Por el momento no les interesa ampliar ese mercado y simplemente siguen dándole a la gente que los ama lo que aman, entonces yo creo que esa creo que podría ser mi opinión, mi lógica y pues algo también que sería padre saber, Héctor, ¿cuáles son los modelos icónicos de Rolex? No sé, a lo mejor unos dos, tres o los que haya, pero los que son así súper, súper icónicos. Ok, claro, yo me atreve a decir el modelo más icónico que creo que todos vamos a estar de acuerdo y si no con gusto lo debatimos, Submariner, ¿no? El Submariner es el modelo más icónico, no me atrevo a decir que de Rolex, me atrevo que a decir de toda la relojería entera, es el modelo más icónico y más pirateado por las marcas, ¿no? También. Es que justo es un reloj ultra mega tributo, o sea. Sí, totalmente. Todo mundo hace ya algo relacionado a esta marca, o sea, y te hablo de marcas hasta de moda de Timex, o sea, está muy invicta, güey, o sea, super ultra mega económicas que de alguna manera, pues sí, lo volvieron icónico. Ahora, ¿tú por qué crees que el Submariner se volvió icónico? Hay facts que lo demuestran, pero ¿tú por qué crees? Yo creo, yo tengo varias teorías, número uno, por ser el primer reloj hermético, número dos, creo que sí se volvió muy icónico por ser el reloj de James Bond, o sea, de verdad, creo que sí le dio un plus, ahorita también hablaremos de relojes, modelos y sus personajes, pero sí, el Submariner, James Bond le dio un plus y lo puso a nivel mundial, lo puso a ojo mundial y que todo mundo quería el reloj de James Bond y era un Rolex, que en mi opinión personal me gusta más, James Bond siento que va más y me van a matar seguramente, pero siento que va más Omega con James Bond que Rolex. Justo te iba a decir, Seamaster es característico por James Bond, o sea, en realidad no hay otra cualidad por la cual suceda, que está muy cabrón que si lo pensamos, una figura o una, este, un personaje, una franquicia logre posicionar tanto un modelo de X marca, ¿no? Porque si fue Rolex en su momento con un Submariner y ahora es uno Seamaster con Omega, el peso de la franquicia es enorme, ¿no? Sí, pero déjenme confesarles algo, yo hace ya años cuando era más chavito conocí Rolex este, por, por los, por los raperos, o sea, yo tenía que escasos 12 años más o menos y yo desde esa edad conocí a Rolex, o sea, no sabía específicamente historia, cosas tan técnicas, ¿no? Obviamente, pero me refiero a que ya sabía que la coronita era de una marca de relojes muy cara y lo descubrí por los raperos, ¿no? Los que de pronto veían los videos y veía así el flasheazo de Rolex y era como, órale. ¿Por eso traes tus lentes, Fer? Es justo, a mí ya ves cómo se va hablando todo. Muy adóquo, ahora entendemos todo el tema de los... Y ahorita saca su Rolex, ¿no? Y evidentemente colgando así hasta el codo el pinche Rolex. De esos que gira, ¿no? Como una llanta. Héctor Rolex, te voy a poner yo, ¿cuál es tu modelo preferido de Rolex? ¿O a lo mejor es complicado tu top tres? Mi top tres. Número uno, sin duda alguna, el Daytona. El Daytona es de mis favoritos. El número dos, el Submariner. Perdón, entonces podemos poner Daytona es igual a Pandita, ¿no? Exacto, el Daytona Pandita. Perfecto. El Daytona Pandita de Submariner, mi favorito, sin duda alguna, es el Hulk. Chulada, pinche guachazo, ven a más. ¿Por qué? Por cierto, seguidores, ese Hulk se va a rifar terminando este podcast. Héctor, muchas gracias, Héctor, por tu patrocinio. Tenía las letras chiquitas de lo que te mandamos, Héctor, no sé si... Vamos a darle. Si en video llega a los 100.000 likes, claro que sí. No, no, no juegues con fuego, Héctor, no juegues. Bueno, entonces, Submariner Hulk es el segundo. Sí, claro. Y el tercero, para mí, me encanta, en este momento no lo tengo, pero sí, el GMT, el GMT, es también de mis favoritos y es una complicación de mis favoritas también. Suelo ser una persona que le gusta viajar, entonces, a la hora de viajar es muy fácil leer la hora cuando estás en otros. En términos de apodo, ¿cuál de todos? Pepsi. Pepsi, sí, pues es que es el más característico, ¿no? El GMT Pepsi. Sí, el Pepsi. Evidentemente, muchachos, Pepsi es el que trae Bacardí arriba y abajo rojo. Es el negro con rojo, ¿no? Pero está muy bonito, la neta es que a mí también me gusta mucho la característica del Pepsi. Digo, azul con rojo, qué pendejo. Ajá. No, 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 es que quería preguntarle y esto es como para todos, no solo para Héctor, Para ya cambiarle tantito. Ustedes, con ya todo lo que nos contó Héctor, ¿ustedes creen que Rolex está sobrevalorado? Aquí traigo unas imágenes que voy a compartirles en este momento. Es como para romper todavía un poquito más el hielo, ¿no? ¿Y por qué lo traigo o lo pongo aquí a la mesa? Porque creo que justo cuando una marca logra que se creen memes, o sea, que justo la comunidad empiece a crear memes, es porque algo está haciendo bien, ¿no? Entonces, justo como las personas empiezan a adueñar de este estilo de vida y después podremos profundizar en si está sobrevalorado o no, ¿quién viste un Rolex? ¿Quién no? Y cosas así. Pero bueno, esta me traigo pocas, hay muchísimas, ahí traigo las que me llamaron la atención. Esta, ¿no? Como Rolex forma parte de un estilo de vida que ya está como muy definido, ¿no? Por ahí con Mercedes-Benz y Starbucks, que me parece que quedó ahí un poco grande para estar con estas dos grandes marcas. Sí, confío, sí. También tengo este que es un Rolex, ¿no? Yo creo que con la full, ¿no? Fácilmente, ¿mande? Dale play para que se vea completa. Ah, sí, sí, sí. Aquí, mira, este Rolex que se me hace que está padre. A mí se me hace, Héctor, que te faltó ese en tu top tres. Y tu top tres es el de conseguir también. Con panela, ¿no? Con pasas para que se vea que hay varo, ¿no? Dice aquí y justamente dando pie a lo que platicábamos ahorita, puedes traer un Rolex y ser un Naco o tener un reloj sencillo pero ser alguien de buen gusto, ¿no? Entonces, digo, no es que nosotros como clocker, como marca, digamos que nosotros somos que lo decimos, pero justo es lo que está diciendo la gente allá afuera, ¿no? Y creo que era importante traerlo. Por ejemplo, este Rolex Infinity, ¿no? Este, yo creo que es súper, súper fake, evidentemente, pero la verdad me gustaría de goglearlo y hay mucho de este Rolex Infinity. Yo creo que la verdad Rolex debería poner atención y sería un madrazo que lo pudieran sacar, estaría muy chingón. Sí me lo compraría si me alcanzara. Y por último, este que les quería traer que se me hizo una joya, se dibuja un reloj Rolex en la muñeca y se lo roban, ¿no? Entonces, con este quería terminar un poco de lo que hay de Rolex ahí en digital y pues, ¿creen ustedes que está sobrevalorado, amigos, o no? Le voy a dar espacio a las damas primero, por eso empiezo yo. Tú, híjole, yo creo que no estás, es que, güey, creo que sobrevalorado lo dividiría en dos partes. Para mí, estar sobrevalorado es algo que no vale el precio que tiene como primer parte. Yo creo que por el dinero que cuesta un Rolex allá afuera, hablaba Héctor de precios que pueden ya estar en el mercado gris, en el mercado de seminuevos, que a mí me gusta llamarlo más mercado seminuevos, rondando unos 30, 35 mil dólares, ya te puedes comprar un reloj de distintas características, incluso con complicaciones mucho más elaboradas, mucho más impactantes por ese valor. Ahora, la segunda bajada es lo sobrevalorado no, es un es un status quo en la cabeza de la gente que no estamos dispuestos a pagar ese dinero. Porque si tú le preguntas a un verdadero amante como puede ser Héctor sobre un Rolex de 35 mil dólares, probablemente te diga que es un precio, a pesar de que es alto, es un precio que pagarían por la pieza. Entonces, es una dualidad, es una polarización dura la que yo trato de poner en la mesa para decir, si hay alguien dispuesto a pagar ese precio, yo no creo que está sobrevalorado. Pero si hay mejores ofertas allá afuera sobre modelos o marcas que tienen características mucho mejores que Rolex, yo creo que sí está sobrevalorado. Entonces, lo pongo sobre la mesa y tiro el micrófono, muchachos. Sí. ¿Qué opinas, Oscar? Yo creo que sí está un poco sobrevalorado Rolex actualmente. Creo también que hay relojes que por el mismo precio te dan un mejor reloj o igual como podría ser Omega. pero más que sobrevalorado creo que podría, yo creo que Rolex ya se convirtió en una credencial, ¿no? Es como Rolex hizo un poco lo que hizo Apple de dividir al público de decir los iPhones son para los ricos y Android es para los pobres y quien no tiene un Rolex es un pobre, ¿no? entonces creo que eso fue justo lo que decía este Fernando de los raperos, yo también he visto que los, la comunidad negra y rapera usan mucho Rolex, así como de más que el reloj, más que la maquinaria es como de miren mi reloj, traigo un Rolex y eso siento que les da acceso a otro nivel de lujo, ¿no? Tienes toda la razón, la neta. Mira, yo pienso eh, o sea, creo que las marcas valen, o sea, las marcas generan cierto estatus y ese estatus genera cierto valor, yo les, les quiero poner un ejemplo y trasladarlo a lo mejor al tema automotriz, a mí me gustan mucho los Mini Coopers, ¿no? Pero yo sé, no sé, por ejemplo, yo constantemente sigo comunidades de Mini Coopers y hay personas que dicen, no, por ese precio que pagas por un Mini Cooper 2012, podrías comprarte una nave del año, pero la gente que compra un Mini Cooper y que gasta ese dinero sabe perfectamente que podría tener un coche del año, pero a lo mejor es una marca que no es un Mini, ¿no? Entonces, creo que hay gente que compra cosas no por las prestaciones que le pueda dar, no, no digamos por lo que pueda equivaler ese dinero, sino porque sabe lo que está comprando, ¿no? Ahora, también creo que un experto relojero podría, en ese sentido de saber lo que está comprando, de comprarse un reloj más sofisticado a lo mejor por el primer precio. Creo que es un debate ambivo, pero lo que sí quisiera resaltar es que las marcas generan cierto estatus y eso vale y me parece que en el caso de Rolex, el estatus que tienes que es muy mainstream y se ha posicionado en eso, ¿no? Justo lo que remarca Oscar, ¿no? Te da un estatus social y eso es yo creo que lo que la gente compra tal vez parte de eso, ¿no? en la adquisición en Rolex. Wow, muchachos, ¿qué fumaron? Se puso muy filosófico, Yelul, casi me sacó una lágrima. Por eso los lentes, ¿no, Fer? No, pero sí, creo que tienen mucha razón. ¿Tú qué opinas, Héctor? Yo creo que si está sobrevalorado Rolex, meramente yo en el aspecto vuelvo al mismo tema económico. En el aspecto de relojería sabemos que son relojes resistentes, sabemos que son relojes hechos perfectamente, no vas a encontrar un Rolex mal hecho con malos materiales y mucho menos con mala maquinaria, ¿no? Es algo que Rolex siempre está tratando de darle a la maquinaria. Es como ahora el cambio que tuvieron. Rolex tuvo el cambio de brincar el Submariner de 40 milímetros a 41 milímetros, ¿no? La mayoría de los coleccionistas no le gustó el cambio porque no presentó nada nuevo, lo único, simplemente lo único que hizo fue hacer cambio en el mecanismo. O sea, ¿qué más quieres si está haciendo cambio, está mejorando lo más importante del reloj? Está mejorando el mecanismo y a la gente lo que comentábamos anteriormente, quiere ver nuevos colores, quiere ver nuevos diseños, quiere ver esto, pero es el reloj de batalla, ¿no? Y está sobrevalorado para mi gusto y mi opinión personal, meramente, económicamente. Y en cuestión en el pilar o en la montaña de la relojería, pues también tenemos que tener en cuenta que si la marca, a lo mejor como se dice en la mercadotecnia, la marca top of mind es Rolex, cuando te dicen, piensa en relojes de lujo, lo primero que piensa la gente es Rolex, pero sí, en comparación de otras marcas, Rolex está como marca, está a mitad de la montaña, mientras todavía queda de la mitad para arriba, muchísimas marcas más, ¿no? Pero fíjate qué interesante en el mundo relojero, porque ya lo que, la conclusión en escuchando a todos o habiéndonos escuchado a todos, concluimos que probablemente sí es una marca que está sobrevalorada, pero la gente, y lo dije, está dispuesta a pagar el precio, uno puede ser porque es el top of mind, por lo tanto me va a dar cierto estatus, güey, traes un Rolex, claro, traigo un Rolex, porque todo mundo, ubica un poco la marca Rolex, aunque no tenga nada que ver con el mundo relojero, y otra cosa que también decía sobre el tema del movimiento a la hora de que incorporan una mejora en el calibre, pues es descubrir que a lo mejor la gente que está comprando o adquiriendo los coleccionistas, los aficionados, los amateurs, es como de, güey, eso para mí es indistinto, porque en realidad lo importante es la marca y qué diferenciador visual va a ofrecer la marca hacia allá afuera por efecto de los raperos, por efecto de los güeyes que tienen la marca en el top of mind y quieren mostrar un reloj diferente, ¿no? Pero lo ha hecho también en 140 o 130 y tantos años, güey, que es una marca relativamente joven, vamos, Breguet tiene 500 y tantos años y no tiene el renombre, no tiene la marca, ese nombre, ese peso como lo tiene Rolex, está muy cabrón, o sea, es una marca relativamente joven, entonces, yo creo que está sobrevalorada, sí, pero a la hora de que alguien lo paga, en ese momento rompe todo ese cristal, ese castillo que hicimos de sobrevalorar la pieza y entonces se cae todo. Sí, totalmente de acuerdo. No lo sé, Rick, estoy entrando en una discusión interna porque, pues, para la gente que no es un experto relojero, pensará que Rolex está en el top of mind, o sea, y yo creo que ese es el valor que tiene, el mainstream, o sea, creo que eso es un gran logro que no cualquier marca lo tiene, entonces, creo que ahí radica un poco su valor. No, no, totalmente de acuerdo. Saliendo un poco del tema, porque hay algo que hablabas sobre las mejoras o cambios que hacen año con año y van presentando ya sean ferias o en el año pasado que desafortunadamente no pudimos tener muchos eventos por temas de pandemia, me da mucha risa porque yo la primera vez que fui a Baselworld en el 2016 o 17, no recuerdo, nos presentaron productos y entonces había un cuate de una revista que no voy a decir su nombre por respeto a él porque no congenié con la manera en la que piensa, pero me dio mucha risa que presentaron cierto modelo y la única diferencia fue que presentaron ese modelo en un extensible o en un, ¿cómo dijiste que les gusta que les llamen? Brazalete. Brazalete. Yubile. Entonces, este güey fue así como, no, puede ser, lo que me platicabas, que era como de, güey, es que es una pendejada lo que están haciendo. Pero en la comunidad generó un gran revuelo, ¿no? Que esto pasara. Entonces, mi pregunta es, ¿qué chingados tienen los brazaletes que hacen grandes diferencias en los lanzamientos de los relojes? O sea, ¿qué hace diferente un brazalete de Rolex en nuevos modelos o en modelos más bien actuales y que entonces incursionan con extensibles brazaletes de otros modelos y entonces empiezan a intercambiar? Claro, tal vez ahorita me voy a salir un poquito del tema y voy a hacer un comentario chusco, a lo mejor muchos lo entienden, pasa mucho con Rolex, no sé si recuerden por ahí un capítulo de los Simpson de cuando sale la Stacy Malibú, ¿no? La muñeca y que todo mundo quiere la Stacy Malibú pero dicen, oye, pero es lo mismo o no, pero trae un sombrero nuevo, ¿no? O sea, es algo distinto por el sombrero, ¿no? Entonces creo que con Rolex pasa exactamente lo mismo, puede ponerle algo muy pequeño, un brazalete distinto, aumentar un milímetro, ponerle el color totalmente distinto o algo, pero la verdad es que Rolex va a seguir siendo, va a seguir siendo Rolex, pero en cuestión de brazaletes, ¿qué es lo que pasa con los brazaletes? La verdad es que cambia totalmente un reloj, un diseño puede cambiar totalmente al cambiar el brazalete. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo simplemente del Batman, ¿no? Que es el GMT, el color negro con azul, sale un nuevo modelo en la siguiente fecha de de cuando todavía va a ser y no ahora que es Watches and Wonders, regresa güey, regresa el nuevo año, regresa a Battleworld. Sí, totalmente. Entonces, este, sí, pero con marcas de moda güey, ya platicaremos eso otro día. Entonces, sale ahora y lo apodan el Batgirl, ¿no? O la chica de Batman, ¿no? Simplemente por el extensible Jubilé, ¿no? Entonces, es cuando la gente de principio es cuando digo tiene miedo al cambio y te dice, es que no me gusta, es que cómo es posible que hayan cambiado nada más el extensible y es la única mejora que hay, pero de repente agotado, ¿no? En todos lados, imposible de conseguirlo. Entonces, este, es ahí la situación de cuánto puede cambiar el brazalete en un reloj, ¿no? Oye, pero, dale, Fer. Este, Otaf, no sé, siento que también hay algo de hipocresía o quizá también tiene mucho que ver el precio del reloj que esperarías más, ¿no? De lo que, de los cambios que te pueden ofrecer porque, a ver, Yellow, cuando, ¿tú qué es lo único que le puedes cambiar a tu cosa que traes en la mano que diría el brazo? Mira, el brazo. Sí cambia el brazalete, mira, justo le acaba de cambiar. Lo único que le puede cambiar y es a lo que iba yo con la hipocresía. No, le puedes cambiar muchas cosas. eso de los brazos, de los, de la extensible, las correas de los, de los Apple Watch es un boom o fue un boom y cada vez genera una, o sea, ve, este, este, no se parece nada a lo que traía hace rato, parece una configuración diferente, ¿no? Apple Watch, güey, o sea, es lo mismo. No, pero sí cambia, o sea, sí coincido. Cambia, güey, o sea, esto se ve más girly para mí, ¿no? O sea, ve, se ve como más. Recuerdo mucho que traías en un podcast que traías el que es para golpes, ¿no? Sí, lo tengo, tengo, este es azul, digo, mi inundación no permite así. Sí cambia el aspecto, cabrón, digo, entre color, configuración del, del, del extensible o brazalete o no sé cómo chingados le digan a los dispositivos. Este le dicen case, ¿no? Ah, bueno, el case, sí cambia, pero ¿a qué punto iba a ser? Se ajustó eso, o sea, por un lado en Apple Watch se hace un boom y es como muy bien aceptado, pero por otro lado en Rolex cuando te dice solo cambié esto o lo mejoré en ese sentido, la banda se pone como bien loca, ¿no? Entonces justo es lo que decía, tal vez es un poco de hipocresía por la marca que es o quizá porque esperas más por el precio que estás pagando. No lo sé, solamente se me veía la mente que pasa lo mismo con los Casio, sacan de pronto el vintage dorado y es solamente un cambio en el color, es exactamente el mismo modelo, las mismas funciones y es súper bien aceptado y tiene muchas ventas, entonces solo se me hacía raro, ¿no? Como en Rolex si se... Pero va a pasar en todas las marcas, o sea, cuando hagan un cambio mínimo los coleccionistas lo van a querer tener, o sea, creo que siempre va a haber público para todo y obviamente cuesta adaptarse a los cambios, pero güey, o sea, si hay pocos cambios, pues obviamente vas a querer el más mínimo que suceda. ¿Tú qué opinas, Héctor? Claro, y cabe aclarar ahorita que están hablando de los cambios también algo que no permite Rolex o no le gusta Rolex, si tú deseas modificar, tunear tu reloj por ahí que se te ocurre a tu Submariner ponerle diamantes o hacerle un tratamiento PVD o DLC que para los que no sepan ¿qué es eso? Es oscurecer el reloj, en ese momento pierdes toda la garantía con Rolex y pierdes el derecho de poderle hacer en un futuro el servicio con Rolex, automáticamente Rolex, en el momento en que le metió por así decirlo mano al diseño alguien más que no fuera él, automáticamente para Rolex es como si fuera un reloj pirata, un reloj fake. Sí, que son los famosos Franken, por cierto, por acá les dejamos el link a los relojes Franken pero fíjate qué pinche clasismo güey y a pesar de eso es la marca top of mind o sea, está muy cabrón o sea, eso rompe cualquier esquema o sea, es como de güey eres un pendejo porque te guste a ti pues tener un estilo ¿no? o sea, si no es mi estilo tú no vas ¿no? está muy cabrón yo les voy a platicar digo, dudo que esto lo vea Rolex quién sabe si alguien de Rolex lo vea yo creo que sí nos siguen bastante sí, sí, ya perdimos el patrocín de Rolex no, ¿sabes qué? que nunca nos han abierto la puerta en la boutique en la vida güey y los hemos buscado varias veces pero a lo mejor no somos su target definitivamente no somos su target porque pues somos gente que habla de la relojería de una forma diferente y incluso hasta la imagen pública la cuidan de tal manera pues güey ¿tú qué esperas que cuiden sus relojes? o sea, ¿sabes? no está mal pero es muy fuerte saber ese valor que genera el que cuides tanto la marca hasta el más mínimo detalle o sea, eso me parece clasista pero a la vez es algo que le ha hecho llegar al lugar en donde está o sea, el podio que se ha ganado en el mundo se lo ha ganado a base de un chingo de trabajo, de esfuerzo de mantener una línea impecable güey o sea, creo que es muy difícil mantenerlo porque además seguramente allá afuera yo pienso a lo mejor los dueños dicen güey ¿por qué no sacamos el pinche reloj con ciertas características? van a haber un buentón de ventas no güey pero es que somos fieles a esto y no y no y no se dejan llevar ¿sabes? a mí me parece admirable para concluir Héctor si tú fueras estos dueños de los que hablo ¿qué le quitas o qué le pones a la marca? ¿qué le quitas o qué le pones a los modelos a las características técnicas de un reloj? ¿te aventurarías a crear un modelo nuevo? ¡ay perro! ¿ves que Rolex necesito un modelo nuevo? sí yo creo que sí necesito un modelo nuevo lo que creo que Rolex no se ha atrevido a ser tanto tiene una línea de la que poco se habla todo el mundo conocemos este el Day-Date el Day-Jaws el GMT el Judge Master el Submariner Daytona pero tiene una línea que poco se habla que es la Cellini la Cellini es como la línea de vestir de Rolex modelos un poco más pequeño 39 milímetros atemporales y se atrevan a jugar un poco más a hacer un tipo distinto de complicaciones ¿no? calendarios perpetuos fases lunares cosas así entonces creo yo que es lo que le falta un poco más a Rolex jugar con más complicaciones ¿no? o sea digo a nosotros como fanáticos de Rolex sería una locura pero claro que nos encantaría ver un un turbillón en Rolex ¿no? o una complicación este un Rattrapant también en Rolex ¿no? entonces sí siento que que si no quiere cambiar tanto el diseño Rolex que por lo menos cambiaría esa parte de meter más complicaciones y también cambiaría en meter un poco más de materiales distintos en este caso como su hermana o marca hermana Tudor lo hace ¿no? que se atreve a meter este PVD se mete a meter bronce se mete a muchas cosas más ¿qué estoy viendo por ahí? se me hace que por ahí por él estoy viendo a una Chetolini y un Tudor oye pero fíjate que bueno es una pregunta medio boba ¿tú crees que Rolex está a la altura de ese tipo de complicaciones? muy buena pregunta muy buena pregunta digo sabemos que Rolex toda su vida ha sido manufactura ¿no? ha sido relojes manufacturados a excepción de un tiempo Zenit perdón es la cerveza exacto a excepción de un tiempo por ahí que utilizaba Zenit ¿no? para Daytonas y que nadie los quería ¿no? o sea en los 80 las relojerías no te aceptaban te decían te acepto cualquier Rolex pero no me traigas Daytona porque ni te los compro ni te los cambio ni nada ¿no? ¿por qué? porque Rolex no les hacía sus movimientos y ahora esos Zenit valen una millonada entonces sí creo que pueda hacer Rolex algo distinto pero sí siento que no tiene el laboratorio como otras marcas por ahí se han atrevido a innovar y en una en específico Richard Mille por ejemplo ¿no? que le he invertido en laboratorio muchísimo para crear piezas de verdad espectaculares Richard Mille Jacob & Co Google Force y este ahora estuvimos con algunas marcas en el Summer CR este y te sorprendes Louis Monet o sea hay ciertas cosas que dices güey son tan artísticas que yo no creo que estén todos a la altura de de eso o sea pienso en no sé por ejemplo en artistas plásticos que hacen cosas barbarísimas ¿no? ¿cuándo hemos vuelto a ver un Da Vinci hoy en día ¿no? pues la verdad es que ese güey tiene unas capacidades impresionantes y por más que traten de replicarlo pues se vuelve un poco complicado entonces yo no sé si Rolex está a la altura yo no soy nadie seguramente todos los que escuchen esto digan pues y que amen Rolex digan pues tú qué pero creo que también tener ciertas mejoras en tus mecanismos en tus movimientos en tus calibres requiere un alto nivel de especialización y Rolex yo creo que no quiere ir por esa línea ¿no? no se ve ahí ¿no? no se ve ir por esa línea yo creo que no se ve ahí sí porque dinero tienen esos definitivamente tienen para poder incursionar en cosas diferentes pero no quieren ¿no? entonces en fin pues no sé si quieras agregar algo más mi estimado Héctor ya listo por ahí se perdió un poco ah te digo no sé si quieras agregar algo más para ir concluyendo ya este gran episodio muchas gracias no primeramente gracias por por invitarme por platicar un un ratito de Rolex el día de hoy con con ustedes es un placer debatir con ustedes poner las los distintos pensamientos que tenemos sobre sobre la relojería y sobre la marca pero en general pues esperar esperar qué va a pasar con Rolex como lo dije desde un principio ver cuándo termina esta burbuja de Rolex de de precios y esperar que se vengan nuevos modelos el el próximo año que saquen modelos que ya tanta gente ansía como el el coke cerámico ¿no? varios varios relojes por por ahí que que la gente quiere quiere ver se vienen también varios aniversarios en cuestión de modelos y y ver qué pasa con Rolex lo que sí es lo que sabemos que va a pasar es que es una marca temporal que si quieres tener tu dinero seguro siempre va a ser una marca que Rolex nunca le vas a perder y que pues bueno para quien pueda darse el gusto nunca es mala opción que tu primer reloj sea un Rolex ay papá buenísimo muy bien oye Héctor Rolex ahora sí presúmenos tus relojes ¿no? hace rato creo que no estábamos grabando no los tengo todos 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 por aquí pero el día de hoy por aquí trajimos otra vez lo vuelvo a presumir se ve que es el favorito ¿verdad? panda sí panda después le cambiamos un poquito al Hulk que ya lo lo presumimos por ahí es el mejor es el mejor tributo para festejar el 15 de septiembre o sea después un combinado que cabe aclarar que a Rolex no le gusta que le digas combinado ni tampoco que le digas tutón le gusta que esta combinación le llaman ellos Rolexor que es acero y oro le gusta que le digas Rolexor y para terminar cerrar con broche de oro el famoso pitufo de oro ese me encanta y sabes ahora que sacó Tudor esta versión en color azul es una verdadera chula el Pélagos en color azul es una chulada o sea es lo más accesible que podrías tener para un smurf de la hermanita ¿no? sí, claro totalmente oye ese pitufo ese pitufo ese Hulk más o menos en mercado de usados ¿en cuánto andan? el pitufo debe el Hulk debe de andar entre un precio bueno entre 250 a 280 mil pesos y el pitufo ha estado subiendo subiendo de precio entre 800 a 900 mil pesos es cuando viene la locura de Rolex ¿cómo te explicas que este en oro blanco y este en acero cueste lo mismo? está cabrón ¿no? pero ya saben si llegando a 100 mil Héctor nos va a hacer el favor de enviar directamente desde su hogar con una guía prepagada por parte de UPS gracias UPS por patrocinar este podcast van con caja y papeles y todo full set y pues muy bien Héctor te agradecemos de veras muchísimo que hayas participado en esta dinámica yo en lo personal termino muy contento de hablar de Rolex contigo creo que el equipo y el crew también están interesados más sobre el tema de Rolex y a mí en lo particular me cambió mucho la perspectiva de la marca platicando contigo entonces pues te agradezco mucho déjanos si se puede tu Instagram para que la banda te siga por acá claro que sí es arroba watch punto Héctor watch de reloj watch Héctor y pues banda sin más ni menos nos despedimos en este episodio del podcast de Clocker nos da un chorro de gusto que hayan estado con nosotros y nos vemos en la próxima bye bye like para parte 2 like para exacto